La influencer quiere hacer algo para cambiar al mundo. La influencer Anabel Pantoja ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una preocupación que la mueve profundamente, el cambio climático. La sobrina de Isabel Pantoja ha querido llevar conciencia a sus fans sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y ha compartido una publicación en la que habla de los efectos positivos que puede tener que nos ocupemos del planeta. Pero no solo ha querido hablar de los problemas, también ha querido destacar el trabajo de aquellos que están haciendo algo para revertir la situación. Anabel Pantoja ha mostrado su admiración por el trabajo de un matrimonio de activistas que han tomado una zona, deforestada para volver a llenarla de vegetación autóctona. Se trata del laureado fotógrafo Sebastián Osalgado y su esposa la arquitecta Lelia de Luaisguanik, quienes han demostrado al mundo lo que puede hacer un pequeño grupo de personas con fe en la madre tierra y en el ser humano. Han reforestado en Aymorés, Minas Gerais, Brasil, un bosque devastado de 1.500 acres albergando más de 500 especies de plantas y animales en peligro, de extinción basándose en la capacidad que la tierra tiene para regenerarse en las condiciones adecuadas. El objetivo de Anabel Pantoja. Anabel Pantoja ha mostrado su orgullo por el trabajo de estos activistas y ha animado a sus seguidores a seguir, su ejemplo para cuidar el planeta. Con su mensaje, la influencer ha querido concienciar a la sociedad de la importancia de cuidar el medio ambiente y ha querido destacar el poder de la regeneración natural de la tierra si se le dan las condiciones adecuadas.